buenos días ahora vamos a probar algo que también nos dicen que es tradicional aquí de Mazamitla que son los pajaretes, la verdad nunca los he probado vamos a ver que tal, aquí muy cerca del centro histórico hay varios establos y sabemos que toda esta región es mucho de productos lácteos también obviamente de ganado entonces vamos a probarlo vamos a ver qué tal para muchos la primer bebida del día, me explicas qué es lo que lleva? más o menos, este es de azúcar con chocolate más o menos, como cucharada de media más o menos cucharada de media más o menos más o menos, cucharada de medio, de alcohol es es para usted, este es para usted ah, este es para ti mejor ahí es, no, que no quieren más para que no le hagan daño, es más este y más algo está bien, así mira, si no saben apostar mejor no hablen y humillar yo no estoy humillando a nadie yo qué? usted también es portero, no? ahí no la vamos a fijar este no es el que mata, ese es el bueno jajaja vamos para la otra vez que hicimos la apuesta, qué ha pasado? sí, pero este no tiene que tomar por lo menos la mitad de water para que pegue, no? para que pegue más o menos la mitad este es el pajarete Pero antes si iba a fallar una vez, perdí dos mil pasos y salió un partero y no me arrastró. A ver que estoy amarteada. Ahora me hizo para lo que... Tienes que ver. Exactamente, está. Está fácil como si digas, yo no traigo. Está bien calientito. Es muy rico. A mí me hizo falta chocolate. Yo no voy a pelear. Vamos a jugar y ya está. Bueno, ¿qué le doy? ¿Qué le doy? ¿Sí o no? ¿Sí? No, yo no lo hago. No, no. Se va a caer esa madre. ¿Qué le doy eso? ¿Qué le doy eso? ¿Qué le doy eso? ¿Cuánto dijo? ¿Dos? ¿Dos? La lego me entraba. La lego me entraba. La lego me entraba. La lego me entraba. Me manda el millón y seis, eh. Ok. Jareantes del toro. Promocionando a Jalisco en Mazamitla, Jalisco. Pero tienen que poner al toro allí. Promocionando a Mazamitla, Jalisco. Pajaretes del toro, vaca, prieto. Y a Nexas. ¿Cómo le voy a decir? ¿Cómo le quiero decir? ¿Cómo le quiero decir? Trabajamos en grupos musicales. Los invitamos aquí a Mazamitla para que se vayan a echar algo bueno aquí a Mazamitla. Mazamitla. Pues Mazamitla pues. Aquí hay muchas cosas muy buenas. Pajaretito, comida y todo. Caballitas. Caballitas, caballos, todo. Y gente simpaticona y tromputa. Muchas gracias. Y tromputa. Muchas gracias. Haga de cuenta que nosotros trabajamos en un grupo musical y ya teníamos que... Los pajaretes son una bebida tradicional del estado de Jalisco, aunque se consumen también en otros lados, con otros nombres incluso. Es en base a alcohol, chocolate, azúcar y por supuesto la leche de la vaca recién ordeñada. Se tiene la creencia que el alcohol mata las bacterias de la leche, aunque algunos otros dicen que no es cierto. ¿Los has probado?